¡Suscríbete al canal! A su derecha, pegadita al palo, la golpeó Karim Benzema y adelanta al conjunto de Ancelotti. Camino del 19 ya de la primera parte en el Rosbos de Los Ángeles, marca el Madrid, marca Benzema de penalti, Real Madrid 1, Juventus 0. Es un seguro de vida desde los 11 metros Benzema, pero también son un seguro de vida en ataque Vinicius y Benzema. Esta dupla realmente sísmica en transición les hace falta muy poco para generar peligro. De hecho, el curso pasado entre Vinicius y Benzema consiguieron 66 de los 119 goles conseguidos en todas las competiciones por parte del Real Madrid. Hablamos del 55% entre estos dos jugadores.